y qué tal amigos bienvenidos a zona por 25 yo soy alejandro y el día de hoy apple ha liberado ios 13.7 ios 13.7 pesa tan solo 135 megabytes en el iphone s y en la descripción encontramos lo siguiente ios 13.7 te permite activar el sistema de notificaciones de exposición al kobe 19 sin tener que descargar una la disponibilidad de este sistema depende del soporte de tu autoridad de salubridad local esta actualización también incluye otras correcciones de errores para tu iphone también nos menciona que algunas funciones podrían no estar disponibles en todas las regiones o en todos los dispositivos apple es muy importante mantenernos al día con estas actualizaciones voy a actualizar mis dispositivos el iphone s de primera generación y mi iphone 7 ya mañana le estaré trayendo los respectivos revisados novedades y más información respecto a ios 13.7 y te gustó el vídeo regálame un like y suscríbete al canal nos vemos el día de mañana en los respectivos revisados de ios 13.7 yo soy alejandro y esto es son apple 25